¿Dónde estamos? ¿Qué sé yo? Mejor pregúntaselo a los caballos. Ellos lo saben. ¿Eres ciego? Así es. Los caballos conocen el camino. Pero tranquilo. A ti te veo. No, Ragnar Lothbrok. A ti te veo. ¿Cuándo llegaremos al reino de Ela? Llegarás mañana. Y pasará al menos un día más antes de que me ejecuten. Tus dioses se equivocan. Yo he guiado mi destino. He decidido el rumbo de mi vida y de mi muerte. Yo, no tú, ni los dioses. Yo fui idea mía. Venir aquí a morir. Tú crees eso. Así que es cierto para ti. No creo en la existencia de los dioses. El hombre es el dueño de su destino, no los dioses. A ellos los ha creado el hombre para oír las respuestas que teme. Darse el mismo. Tal vez tengas razón, Ragnar Lothbrok. Yo solo soy el profeta. He andado entre los peores de los difuntos. Y he buscado un sentido. Y tal vez me equivoque. ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada. ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada.